amigos esta noche llega a españa playstation stars estás atento mañana sacaré vídeo seguro una corrección post vídeo y es que ha salido ahora vale limbo y ultra street fighter 4 de playstation plus premium que son versiones de playstation 4 por lo cual no se jugarán vía cloud vale durante el vídeo me he equivocado y he puesto he dicho otra cosa que es como estaba antes bueno puesto de acuerdo muchísimas gracias alex por la por mandarme la corrección he parado de renderizar vídeo he grabado esta corrección y luego lo asumir muy buenos amigos bienvenidos un día más aquí a mister rating el team 6 vosotros yo soy mister rai el tío de la silla de qué vamos a hablar hoy bueno pues vamos a hablar de los juegos que vienen a playstation plus a la mitad de la quincena es decir estamos hablando de los juegos que vienen a ps plus extra y ps ps plus premium vale ya sabéis que separaremos en dos partes digámoslo así en ps plus extra para que sepáis perfectamente los juegos que os llegan y luego añadiremos los del ps plus premium que suelen ser juegos clásicos no juegos que se juegan mediante retrocompatibilidad o bien no porque ya sabemos cómo es la retrocompatibilidad esa de playstation 3 que es nula que es vía streaming pero bueno hablaremos de ello pero he de deciros que vienen 23 juegos 23 juegazos a playstation plus pero no sólo 23 juegazos sino que se han filtrado posiblemente dos más ahora vamos a verlo más de manera más más fluida dentro intro y continuamos equipo soy mister drive y bienvenidos a un nuevo vídeo y si amigos míos vamos a la página oficial de playstation blog para que veáis que aquí no hay ningún tipo de truco el catálogo de juegos bueno de todos modos os pasaré los links como siempre aquí en la cajita de descripción del vídeo para que podáis bueno pues informados y tener los enlaces como siempre me gusta hacer con todos los vídeos que bueno catálogo de juegos de playstation plus para octubre grand theft auto by city la de la edición definitiva dragon quest 11s eco eco es de un pasado vale assassin's creed odyssey que bueno como para los que sois usuarios de game pass sabéis que haces inscrit odyssey llegó el mes pasado a xbox game pass vale este nos van a dando a nosotros a los de playstation plus nos dan un mes el origins y al mes siguiente el odyssey y así de acuerdo pero esto no es el único bueno los únicos títulos que llegan también llega de medium el exclusivo de xbox que ya no es tan exclusivo hace un año prácticamente que salió de salida en game pass pues ahora ha pasado dos años justamente creo que son dos años lo que va a hacer o más bien 23 meses casi casi dos años sale en playstation plus también llega a dragon quest will deers wilders el 1 y el 2 dragon quest heroes el 1 y el 2 y más juegos creo que es un gran mes vale como hemos dicho aparte del asas script odyssey también llega el chronicles el 3 y el syndicate llega insight llega naruto tuboruto shinobi striker llega jojo kum vale y bueno pues del ps plus premium llega jacuzza 3 a 5 remastered el limbo de playstation 3 vía streaming ultra street fighter 4 también vía streaming castelvania lord of the shadow también vía streaming everyday shooter también vía streaming yo estoy esperando sinceramente a que nos pongan digamos un emulador de playstation 3 donde no solamente poder ejecutar mis juegos mis blu ray de playstation 3 sino que también vale poder disfrutar de todos estos juegos que puedes jugar vía playstation plus hacerlo de manera local es decir descargártelo en tu vídeo consola y poder disfrutar con ellos de una manera pues más más como se dice más directa no poder descargártelo y disfrutar de una manera que no necesites conexión continuada bueno que más sucede aquí pues que estos no son los únicos títulos que llegarían a playstation plus premium como sabéis durante el resto del mes hay a veces que introducen un título sin hacer ningún ruido de acuerdo lo meten y de repente tú estás buscando y te encuentras títulos que antes no había en el servicio algo que me parece un poco erróneo tienes que dar un poquito de bombo a los títulos que estás metiendo aunque sea darle un tweet para que para informar en dar algún tipo de información en el cual tú estás poniendo ese título porque porque si no se pierde esa tercera habilidad y perdemos el conocimiento de que ese título ha llegado por lo cual tampoco vamos a poder disfrutarlo mucho y sobre todo que yo creo que queda mejor si tú avisas a tu comunidad oye estamos introduciendo nuevos títulos esta semana porque sí porque si introducimos todo el juego que esta semana ya ha pasado esta semana pasada ya pasó diciendo hoy hemos introducido tal título vale pues eso yo creo que lo deberían de hacer más si tú vas a tocar el servicio de suscripción si tú vas a añadir algo deberías avisarlo adecuadamente de acuerdo aunque sea el tex como quien dice el mohan lo que sea tú lo metes y aunque pongas un tuit oye estás este día tal o ahora mismo acabamos de introducir tal juego en playstation plus y ya lo puedes disfrutar descárgate creo que es un un tema fundamental de comunicación vale que en eso está fallando mucho playstation últimamente que es la comunicación con el usuario y es una pena porque playstation tiene muchísima capacidad como para perder en ese ámbito bueno interesante lo que os voy a mostrar ahora porque porque son dos títulos que se venían rumoreando desde que a playstation italia se les escapó en un bueno pues en su blog vamos allá y es que playstation access dice vale que raid racer 2 vendría a playstation plus en los vídeos de que están preparados para youtube vale dentro de los juegos de octubre así mismo así mismo recordemos que el blog de playstation en italia en italia se mencionó raid racer 2 como ahora y vino crisis para ps plus premium pero nunca llegaron entonces se supone se supone que estaríamos ante una pequeña filtración vale del propio de su propio blog vale sin querer en el cual se nos informaría de estos títulos que estén por llegar el mes de hoy en este mes de este 15 de octubre o bien en noviembre ya de acuerdo pero sabemos que están ahí metidos en la cámara esperando que lleguen esperando al pistoletazo de salida cuando playstation plus aumenta la calidad a lo largo del año bueno pues playstation plus aumenta la calidad a lo largo del año cuando está el gran grueso de cierre de suscripciones cuando suele ser la fecha de lanzamiento de un avión es decir noviembre por ejemplo este noviembre debería de haber un aumento de la calidad porque recordemos que el lanzamiento de playstation 5 fue en noviembre y quien cogía de nuevas una playstation 5 empezaba su suscripción ese mes lo mismo pasó con playstation 4 creo que también fue en noviembre cuando se hizo el lanzamiento por cual la gente que tiene suscripciones anuales vale es en noviembre cuando hace la renovación y es ahí cuando normalmente hacen el oye el aumento de calidad de los títulos que meten en los servicios tanto en playstation plus el más básico como en el extra como en el premium para que tú diciendo que estás indeciso digas ah pues espérate que voy a renovar voy a meter mi dinero aquí y voy a dar el salto a playstation premium porque es el modo más caro pero me trae dino crisis o me trae right the right 0 eso es lo que te están dando y por eso muchas veces hay meses en los que ellos tienen sus estadísticas precisión tiene sus estadísticas dice este mes me conviene aumentar la calidad porque se acaba la suscripción a un montón de usuarios y quiero que renueven pues de esta manera para la gente que coge ofertas coge mensualidades sueltas no sino semestrales trimestrales o anuales de esta forma les enganchan para digamos hacer un mayor gasto en su suscripción bueno espero que os haya interesado el vídeo espero haberos aclarado algunas cosas y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego guapetones en el próximo vídeo ah